Taylor Swift lanza una nueva versión de su canción Love Story al igual que seis temas nunca antes escuchados. Nuevamente Taylor Swift nos tomó a todos por sorpresa con este gran anuncio. Esta mañana la popular cantante realizó una breve aparición en el show Good Morning America para dar a conocer el lanzamiento de su nueva versión de Love Story, así que mejor dejemos que ella misma nos cuente los detalles. Taylor también reveló que esta versión remasterizada de su álbum Fearless contará con seis canciones inéditas. O sea, 26 canciones en total. ¿Y qué es la mitad de 26? Mmm, así es, 13. La estrella dio más detalles sobre estos temas que no hemos escuchado nunca antes por medio de un comunicado en su Instagram. Ella explicó, He decidido que ustedes tengan la historia completa, que puedan ver el vivido retrato entero y dejarlos entrar en el paisaje imaginario que es mi álbum Fearless. Taylor añadió que algunas de estas canciones no fueron incluidas en el álbum original debido a que no quería tantos temas de desamor, o tantas canciones lentas, o simplemente no cabían tantas canciones físicamente en un disco. La nueva versión del álbum se llamará Fearless, Taylor's Version y hasta nos presumió lo que será la portada de esta obra. Y aquellos Swifties super observadores seguramente se dieron cuenta de que Taylor ya nos reveló entre líneas cuándo será su fecha de lanzamiento. Si unimos todas las letras mayúsculas en su comunicado nos dan las palabras April 9th, es decir el 9 de abril. ¿Y cuánto es 9 más 4? Lo adivinaron, 13. Incluso la fecha de hoy, 11 de febrero, también nos da 13. Cabe mencionar que Fearless es el álbum de country más premiado de todos los tiempos e incluso Taylor se convirtió en la ganadora a mejor álbum del año más joven en toda la historia de los Grammys. Taylor lo compuso cuando tenía entre 16 a 18 años de edad y ella lo describe como un diario de un adolescente sobre sus aventuras y exploraciones que aprendió con cada grieta en la fachada del final del cuento de hadas que le había mostrado en las películas. Recordemos que en diciembre Taylor nos adelantó una parte de la nueva versión de Love Story en el comercial de la aplicación de citas Match y bueno obviamente estaba protagonizado por su amigo Ryan Reynolds. No sé ustedes pero es increíble pensar que esta producción se estrenó originalmente en el 2008, o sea ya casi 13 años. Ok, puro 13 por todos lados. Y qué mejor fecha para su nuevo estreno que justo antes del día de San Valentín. Pero bueno chicos, ahora cuéntenme en los comentarios cuál es su canción favorita de Fearless y qué les hace recordar esa canción. Comenten aquí debajo y hagan clic por acá para ver más videos de Taylor Swift.